Buenas tardes señoras, bueno vamos a seguir con nuestros alfileteros, bueno señoras un poquito también me he retrasado, pero ahí vamos adelantándonos, este la máquina, yo estoy con la maquinita, mira ustedes tienen que como base, estoy haciendo la máquina chiquita yo, la chiquita, donde está la máquina chiquita, esta máquina chiquita, ya entonces, si ustedes quieren también, yo les mando la máquina grande, si ustedes quieren la chica, como ustedes quieran, la misma, entonces este yo lo he hecho la chiquita, de nuevo otra chiquita, esta, y en la base un cartoncito, un cartoncito y le ponen telita y lo bordan, un draft stone, luego vamos a colocar nuestra máquina, aquí vamos a colocar esta forma, aquí le ponemos una aguja, la rueda, va acá atrás, ya saben, ahí va la ruedita, luego entonces aquí le colocamos una aguja, aquí le colocamos el hilo, no, los diferentes accesorios que lleva una máquina, búsquense ustedes, reciclen y le colocan, ya, y su telita, como ya está la máquina ahí, su telita ahí que está cosiendo, yo le voy a poner esta telita acá, ya está ya cosiendo, me falta coser el punto festón, la base, y de ahí le voy a colocar unas florcitas para que adorme mi máquina, no, aquí así, así le voy a colocar unas florcitas, bueno, y así ya estaría acabando también ya mi máquina, listo, esto es fácil, ya, solo que estoy un poquito mal de salud, por eso un poquito me estoy retrasando, y luego teníamos que hacer la sirenita, la sirenita filetera, no, no se olviden de poner el colgadorcito, ustedes lo pueden colgar en su cuarto, donde quieran, y colocan, siempre, a veces no tenemos donde colocar las agujas, las agujas, ahí, ya, y colgadito, como que nos adorme y nos sirve, ya, listo, pueden colocar donde ustedes quieran, donde ustedes quieran, las agujitas, listo, entonces, que van a hacer ahora, ya supongo que han cortado, yo ya lo corté, miren, el cuerpo, punto festón y me dejan en la parte de abajo abierto, listo, y luego, la cabecita, la cabecita, lo cosen, punto festón, y ahora lo estoy haciendo, lo estoy bordando, con hilo negro, con hilo negro, el, los ojitos, los ojitos, con hilo negro, hilito, el hilo normal, una sola hebra, como es bien finito, no van a ser dos, bueno, puntada atrás, es lo que estoy haciendo yo, ahorita estoy haciendo, ya, bordando el ojito, puntada atrás, puntada atrás, y ya está, así, y así lo he dibujado, para no, para no olvidarme de la línea, y ya está, y así voy a ir terminando, y ya me voy a la pestañita, como acá, y acá me meto una pestaña, y la boquita, también la voy a bordar, con hilo rosadito, o lo que yo vea por conveniente, listo, así, me borda, bordadita, una vez que haya bordado, también esta parte de acá, esta parte, son dos piezas, miren, acá están las dos piezas, estas dos piezas, este es el cuerpo de aquí, y esta es la parte de acá abajo, listo, esta es la parte de acá abajo, entonces, ¿qué van a hacer? lo bordan, ya lo han cosido, y luego lo colocan, acá ya lo he cosido, ya, con un hilo, lo he cosido, ve, unos, la parte, la cola encima, de esta forma debe quedar, pues, de esta forma, ya, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? el cuerpo, lo rellena suavemente, lo rellenan, así, de esta forma, de esta forma, y le dan su puntadita, una puntadita, le dan ahí, una puntadita, y para que se vea bonito, el mismo modelo, sáquense, un mismo modelo, una tirita, mira, así como aquí, una tirita, y así, mismo modelo, la forma, la forma del diseño, sacan, y lo colocan así, para tapar todo eso, listo, y luego, ¿qué van a hacer? aquí va la cabeza, de esta forma, colocan en esta parte de aquí, del cuello, va la cabeza, así, así va a ir la cabeza, de esta forma, y luego, tienen una pieza, que dice cabeza, esto va así, de esta forma, así, entonces, aquí se pega, se pega, ahí se pega, se pega, se pega así, para atrás, bien, bien pegadito, bien pegadito, se pega, se pega, así, se pega, y acá atrás, también se pega, o otra tela, la otra tela, que también está en el molde, va atrás, para tapar todas esas imperfecciones, su tirita, ya, para jalar, y luego de ahí, colocamos el pelo, el pelito, este pelito, la lana, le colocamos lana, más o menos tiene 50 centímetros de largo, y lo colocamos, pero antes de eso, le hacemos, hacemos una trencita, para ponerle adelante, como adornito, ustedes, esta es una idea, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, y le ponen los adornos que ustedes quieran, y le hacen su, su razoncito acá, y aquí, no tiene que abordar, no, lo adornan nada más, y con eso, ya estábamos acabando, ya, entonces, solamente acá me está faltando, pegar, ahorita termino los ojos, la boquita, y luego voy a hacer la lana, y ya lo pego, y ya le doy el acabado, listo señoras, está fácil, cualquier cosa, estoy para poderlos apoyar, ahí nos vamos a quedar, mañana lo acabamos, sí o sí, mañana lo acabamos, y mañana también ya vamos a hablar sobre el nuevo módulo, que nos toca, listo, hasta mañana.